Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase, aquí estamos otra vez con un ejercicio de rectas de tercero o cuarto de la ESO que tiene que ver en particular con dos cosas. Una, representar una recta que nunca había hecho un vídeo dedicado especialmente a eso, es muy sencillo pero quería explicarlo bien. Y aprovechando que vamos a hallar los puntos de corte con el eje X y los puntos de corte con el eje Y, vamos a hallar también la ecuación canónica o segmentaria de la recta, que es ésta y os explicaré que es A y que es B, es muy sencillito, ya lo veréis, ¿vale? Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que esto es una recta, 2Y más 3X igual a 6, casi expresada en forma general, os la pueden dar de muchas maneras, en forma implícita, en forma de ecuación del punto pendiente, en forma explícita, de muchas formas. De eso ya hay muchos vídeos, en este caso nos la dan representada de esta manera y lo que vamos a hacer es, simplemente para empezar, hallar los puntos de corte con el eje X y con el eje Y, y eso se hace para representar cualquier tipo de función, ¿vale? Puntos de corte, puntos de corte que es en el fondo muy sencillo y más con una recta, atención, corte, ahí ya no sé cómo ponerlo, puntos de corte, aunque en este caso solo hay un punto de corte, con el eje X. Siempre se hará haciendo que la Y valga 0. ¿Por qué? Porque todos los puntos que pertenecen al eje X, el 1, 0, el 2, 0, el 3, 0, el 4, 0, el 5, 0, el menos 1, 0, tienen en común que Y vale 0. Por eso en la Y pongo un 0. ¿Qué se hace? Bueno, pues una tablita de valores, la Y ya sabemos que es 0 y ahora simplemente lo que hacemos es sustituir en la ecuación para averiguar lo que vale nuestra X. Es fácil si Y es 0, nos quedaría así, 2 por 0 más 3X igual a 6, 2 por 0 es 0, 0 más 3X es 3X y el 3 que está multiplicando pasaría al otro lado dividiendo y nos quedaría 6 entre 3 que es, uy va, 6 entre 2, no, 6 entre 3, ya estaba pensando en el resultado, que es 2. Así que sabemos que cuando la Y es 0, en nuestro caso, X es igual a 2 y por tanto, nuestra recta pasa por el punto 2, 0, tal cual está aquí, sería el 1, 2. Ese sería el 2, 0, aunque eso lo ponga un 2, la X es 2, la Y es 0, ¿vale? Pero no quiero llenarlo todo de numeritos, ¿vale? ¿Fácil hallar el punto de corte con el eje X? Sí, ¿verdad? Vale. Se puede hacer directamente sin necesidad de escribir, si en la Y que es 0, directamente prescindo en la ecuación o tapo con la mano o mentalmente toda esta parte, la que tiene que ver con la Y porque 2 por 0 es 0, me queda que 3X es igual a 6 y si 3X es 6, la X es 2. Llega un momento en el que lo hacéis muy rápido si tenéis mucha práctica, pero esta sería la parte escrita de esa parte del ejercicio. Os recuerdo que el eje X es el eje D, ¿ordenadas o acisas? Acisas, ¿vale? Vamos con los puntos de corte, en este caso punto, con el eje Y. Pongo puntos de corte, esto es lo que se hace en cualquier función para hallar los posibles puntos de corte, aunque sí que os puedo asegurar que con el eje Y solo puede haber un punto de corte, si es una función, claro. Punto de corte con el eje Y, X igual a 0. ¿Qué se hace? En la X se pone un 0 y esto es así porque todos los puntos del eje Y, del eje D ordenadas, todos, el 0,1, el 0,2, el 0,3, el 0,-1, cumplen que la X es 0. Si la X es 0, sustituyo aquí la X por un 0 y me queda 2Y más 3 por 0 igual a 6. Ya sabéis mucho sobre el resultado, ¿verdad? 3 por 0 es 0, 0 más 2Y es 2Y, me queda 2Y es igual a 6, Y es igual a 6 entre 2 y me queda que la Y vale 3. Por lo tanto, este puntito será el 0,3 y podemos jurar que nuestra recta pasa por aquí, por el 0,3. Por cierto, a ese corte con el eje Y, en el caso de la recta, se le llama ordenada en el origen, ¿vale? N en la ecuación de la recta. En esta ecuación de la recta, N es la ordenada en el origen, es el corte con el eje Y y se calcula de esa forma. Bueno, y me borra por aquí. Borro todo esto para hacer ya finalmente la ecuación segmentaria y explicaros cuál es. Bueno, por cierto, la recta sería evidentemente la que une esos dos puntos, voy a coger otro rotu, el rojo, por aquí. Y a ver si me sale bien, perdonad, ¿eh? Ahí vamos, más o menos, ¿vale? Si coges una regla, vosotros lo tenéis más fácil que yo, para coger una regla en vuestro papel, los unís con un... ¡Vaya recta que me ha salido más rara! Lo siento, chicos. Esa sería la ecuación de la casi recta que pasa por esos dos puntos. Para aseguraros de que no os habéis confundido, os recomiendo que siempre hagáis en la tabla de valores un valor más, el que sea, por ejemplo, el 1, en la X pongáis un 1 y tratéis de despejar. Os lo hago para que no digáis. Es para aseguraros de que esa recta está bien, porque como os hayáis confundido en alguna de estas dos operaciones, el ejercicio está mal. Sería muy difícil que os confundierais dos veces, ¿vale? La X es 1, así que sustituyo la X por 1. 3 por 1 es 3, que pasa al otro lado, como está sumando, restando. Me queda que 2Y es igual a 3. Me queda que Y es igual a 3 partido entre 2, que da la casualidad que da exacto y que da 1 con 5. Significa que, aunque los decimales no les gustan a vuestro profes, ¿eh? Significa que cuando la X es 1, la Y es 1,5 y podríamos más o menos asegurar, si estuviera hecho con una regla, que el ejercicio está bien. Puedo dar todos los valores que quiera, todos tienen que dar en esa recta, ¿vale? Ahora sí que vuelvo a borrar otra vez, perdonad, es que se me había olvidado eso. La comprobación. Pero ya queda lo más fácil, que es simplemente deciros cómo se hace la ecuación segmentaria de una recta. Y es muy fácil, en este caso, y ahora os explico por qué, la ecuación segmentaria de la recta sería así. Y eso es así porque esa A es el corte con el eje X, es la base de ese triángulo, que en este caso es 2. Así que nos queda X partido entre 2. Y esa B, en este caso es 3, es la altura de ese triángulo, es el corte con el eje Y. Simplemente, después de hallar los puntos de corte, aquí se pone el corte con el eje X, aquí se pone el corte con el eje Y, y tenemos la ecuación canónica o segmentaria de la recta. Como veis, espero que veáis que no es muy difícil, simplemente hay que hacer un par de operaciones y ya está, chicos. Como siempre, ya sabéis, practicar y practicar, y os prometo que aprobaréis. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao.